¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahora sí, podemos conceder a nuestras bellísimas candidatas para que se preparen para su próximo desfile. Un fuerte abrazo para ellas. Gracias. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por colaborar por la marca Migran Uelva y hacer posible la celebración de este tan grande evento aquí y hoy. Bueno, damas y caballeros, para mí es todo un honor estar hoy aquí. Es muy emocionante para mí también porque es la primera gala que presento, así que espero hacerlo lo mejor posible. Yo soy Alba Pérez, Migran Cádiz 2021 y semifinalista de Migran España 2022. Y como he dicho, hoy es una noche muy especial. Hoy vamos a conocer a esa mujer, esa candidata que va a tener la suerte de representar a Vuelva en el próximo nacional. Migran España 2023, que se celebrará en la preciosa isla de Tenerife, en la ciudad de Puerto de la Cruz, el próximo mes de marzo. Para ello, os voy a explicar un poco en qué va a consistir toda esta gala. 14 bellísimas candidatas de todos los puntos de la provincia de Vuelva hoy compiten por ese título. Primero desfilarán en traje de baño y luego traje de gala. Solo 5 de ellas pasarán a la gran final, donde tendrán que enfrentarse a la última prueba evaluable de esta gala, la gran pregunta final. Además, hoy también podremos disfrutar de un desfile muy especial patrocinado por la marca RG Modas, marca de esta misma localidad. Un fuerte aplauso para ella. Y bueno, vamos a conocer a ese panel de jurados que va a tener hoy la tan difícil tarea de elegir quién será la nueva Miss Nam Vuelva 2022. Para empezar, tenemos a Damiria Ruiz. Un fuerte aplauso para ella. Ella es el director del maquillaje de la Miss Namaste. Continuamos con Lucas Maltesó. Miss Nam Vuelva 2020. También tenemos entre el jurado a Chari López, del equipo de Silvisa. También tenemos a Inma Ramírez, de la marca RG Modas. Nuestra compañera Reu, del equipo de Silvisa. Y dos grandes compañeras para mí. Tenemos a María Morena, mi gran goza de la luz 2021. Y Elizabeth Kroos, ella es mi gran Andalucía 2021. Y bueno, ahora sí, llegamos a los momentos más esperados de esta grada. Las chicas ya están listas, así que empezamos con el primer desfile de mi gran Huelva 2022. Damos comienzo a la competencia en traje de baño. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Viva Alparaje! ¡Viva Alparaje! ¡Viva Alparaje! ¡Viva Alparaje! ¡Viva Alparaje! ¡Viva Alparaje! ¡Mis Gran Compra de主as! ¡Lebida a la Alparaje! ¡Viva Alparaje! Mi gran Cosa de Huelva Mi gran Toriana Y ya el Andévalo Mi gran Cosa de Huelva Mi gran Cosa de Huelva Mi gran Cosa de Huelva Mi gran Cristina Mi gran Cristina Mi gran Cristina Mi gran Cristina ¡Gracias! 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 Un gran aplauso a las 14 candidatas que decidieron entrar en el año. Bueno, mientras nuestras chicas se definen para ir preparándose para su próximo desfile, vamos a conocer a las empresas que patrocinan hoy a Migran Huelva 2022. Tenemos al Dr. Plase García. Él es experto en dinoplastia, y cualquier candidata que se una a la familia Migran puede optar a un desfile. También tenemos a Compas Aviación, que hoy entregará una beca a una de nuestras candidatas para que pueda estudiar un curso de auxiliar de vuelo en Sevilla. También contamos, por supuesto, con RIG Modas, establecimiento de moda de la palma del condado, y que vestirá a nuestra nueva Migran Huelva de cara al nacional. Por supuesto, tenemos que dar las gracias al Ayuntamiento de la Palma del Condado. Y bueno, entre nosotros hoy tenemos a algunas invitadas especiales, chicas que ya forman parte de nuestra gran familia. Por un lado, vamos a dar la bienvenida y un fuerte aplauso a diez de las candidatas a Migran Sevilla 2022. Ellas dentro de muy poquito también empezarán con esta experiencia. El próximo 27 de noviembre tienen su entrega de bandas, y muy pronto ellas también estarán en Sevilla en este escenario, convirtiendo por la corona de Migran Sevilla rumbo a Migran España 2022. Y bueno, no podía faltar más, para mí son dos grandes mujeres también. Vamos a invitar a que suban a Nuria Vela, Migran Cádiz 2021. Y Leila Gay, la primera finalista de Migran Cádiz 2021. Un fuerte aplauso para ellos. Bueno, de antemano, os puedo decir que para mí ellas ya son amigas, son dos grandes mujeres, las he visto que estés. Y bueno, vamos a conocer un poquito más de ellas y de cómo ha sido para ellas entrar en este espectámen, en la marca Migran. Bienvenida, Nuria. Muchísimas gracias por invitarme a esta grabación. Bueno, Nuria, a ver, ¿cómo podrías tú explicarles a todo nuestro público qué ha significado para ti ser Migran Cádiz? ¿Cómo te ha cambiado la vida? Bueno, Migran Cádiz me ha hecho darme cuenta que este realmente es mi sueño y es lo que me quiero dedicar en la vida. y me ha hecho darme cuenta de la mujer que realmente soy y que los sueños están para cumplir. Y así es. Un fuerte aplauso para ellos. Gracias. A ver, Leila, como primera finalista de Migran Cádiz, habiendo llegado tan lejos, ¿qué le dirías tú a todas esas candidatas que se encuentran hoy ahí a punto de salir, con todos los medios que tú y yo sabemos que se viven? Pues le diría que hoy es un día muy especial para ella y deberíamos dejar a los niños a un lado, porque después hubo una mala pasada. Y que disfruten, que es su día, que sean ellas mismas y que a por todos. Y bueno, Leila, como Migran Cádiz, me gustaría que nos dieras un consejo que tú le darías a la próxima Migran Huelva. Bueno, yo le diría que disfrute de la oportunidad que le están dando, porque eso te cambia la vida en todas sus maneras. Y que disfrute mucho y que sea ella misma. Así tiene que ser. Y bueno, por último, Leila, cuéntame, ¿qué ha significado para ti presentarte a Migran Cádiz? ¿Te he ayudado a superarte a ti misma? Totalmente, ha sido una experiencia muy realizadora para mí, porque ahora me podéis ver que soy totalmente quien quería ser y me ha servido para superarme y para conseguir nuevas decisiones, nuevos retos. Y vamos a volver. Fuerte aplauso para ellas dos, por favor. Y bueno, las candidatas ya están preparadas junto a Noelia Franco, que fue la primera finalista de Migran Huelva 2021, y los campos de Sock Migran Huelva 2022. Ahora podremos disfrutar de un desfile muy especial de RIG Mods. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Guapa! 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 ¡Gracias! 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 ! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte aplauso! Ella será la encargada de vestir a la próxima Miss Gran Huelva 2022. Nosotros enseguida volvemos después de un descanso de 10 minutos con el desfile en clase de gana. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Bubbies! 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 ¡Bubba Bubbies! Miss Graham al Karate Miss Graham al Monte 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 Mi gran costa de vuelta Misra Donyana Miss Graham, el Andero 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 ¡Gracias! 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 Buenas noches, en primer lugar, gracias a todos por venir. Hoy vengo a hablar del tema del maltrato a la mujer. lo que quería destacar es que cualquier situación que veáis tanto si lo sentís vosotros como vuestras amigas o alguien que conozcáis que no os quede estallada que es ayuda, es protección luchemos por una humanidad más sana y más empática muchas gracias a todos por venir que disfrutéis muy buenas noches a todos yo quería hablar del racismo es algo que he tenido siempre muy presente en muchas etapas de mi vida simplemente quería deciros que no podemos cambiar el mundo una sola persona y me gustaría que por redes sociales todos podamos cambiar algo un granito de arena siempre hacer una montaña poquito poco a poco todos podremos cambiar el mundo y de verdad que por favor que pongáis mucha amor en todo que la vida es muy bonita y solo se vive una vez muchas gracias Buenas noches yo hoy quería hablar sobre la libertad que es uno de los derechos más bonitos que tenemos y creo que todo el mundo debería ser como quisiese y yo hoy me siento libre de poder tener esta capacidad de liberarme de todo mi miedo aquí ante ustedes y de expresarme aquí ante ustedes muchas gracias ya hoy aunque no gané la corona ya me siento una ganadora por haber compartido esta experiencia tan bonita y conocer a personas tan increíbles muy buenas noches yo soy Yanta y voy a hablar sobre la ansiedad hay personas que creen que realmente la ansiedad no es una enfermedad grave y yo estoy aquí para desmentir esto la ansiedad nos hace pensar que somos más déficit y menos fuertes y menos valientes a la hora de afrontar la vida así que yo quiero darles un apoyo desde aquí y decirles que lucen que quizás solo hay una y el momento de lucida muchas gracias Buenas noches y yo quiero hablar sobre la ansiedad de mí y que muy especialmente es aquella que se casa a menor de edad quiero decir que si ella se casa a menor de edad no está sola aquí estamos todas nosotras haciendo que la oferta sea más grande Buenas noches a todos hoy me gustaría hablar sobre la discapacidad aunque yo prefiero llamarle diversidad y me gustaría explicarlo por qué si buscamos el alba y la palabra discapacidad en términos resumidos y así de manera en la que todos podamos llegar a entenderlo viene a significar que es no ser capaz o no tener cualidad para hacer algo cuando leí esto me quedé sorprendida según yo lo veo el problema de gran parte de la sociedad es ver que una persona está limitada para hacer algo muchas gracias muy buenas noches muchas gracias estos últimos años han sido muy duros y hemos pasado por momentos muy muy difíciles muchos hemos perdido nuestro trabajo por lo que ha peor a nuestras familias y ahora viene la normalidad no consiste simplemente en quitarme la mascarilla sino en ser capaces de afrontar el futuro pero ¿cómo debemos afrontarlo? muchas veces tenemos miedo y no sabemos cómo hacerlo y para ello deberemos acudir a profesionales por favor la salud mental debería dejar de ser un trabajo y gracias a ellos voy a estar aquí cumpliendo su sueño muchísimas gracias mis gran islantilla buenas noches la sociedad la sociedad siempre habla de las muy altas muy delgadas muy delgadas muy largo como dejando a las que no somos más trabajos como si no valieran y pienso que todas tenemos una mis interior y estamos aquí nuevamente para demostrar que todos los cuerpos son perfectos muchas gracias muchas gracias mis gran islantilla Cristina buenas noches buenos días y hoy me gustaría hablar sobre estos dictámenes porque muchas veces muchas de las candidatas reciben como muestras de que solo son una carapita o muy bonitos cuando no es así todas estas chicas incluso yo tenemos nuestros estudios tenemos cualidades que podemos dar a ver al gusto con una buena educación son bellísimas personas así que qué mejor día y qué mejor lugar que significando que en esta ceremonia muchas gracias hola buenas noches a todos ante todo me gustaría darte las gracias a la delegación por darme la oportunidad de cumplirse y de estar hoy aquí y a todos los familiares y amigos que siempre me acompañan para todos y personajes que quieren y bueno en el curso de apoyo me gustaría ir a las mujeres exactamente belleza porque creo que parece fácil subirte a una pasarela y hablar claramente con el público pero no somos mujeres valientes hemos dejado todos nuestros proyectos al lado y somos personas bellas y fuertes y valientes y todos acabamos en el mismo estudio y algo que hemos logrado gracias a todos Cristian Dierla hola buenas noches a todos hoy día 20 de noviembre es un día muy importante para uno de nosotros ya que se coronará mi gran huerta 2022 pero también es un día muy importante ya que es el día universal de la infancia y esto me recuerda que los niños tienen derecho a la vida derecho a la alimentación y a la salud derecho al agua derecho a la protección y a mi identidad todos debemos poner nuestro granito en la arena para que esto sea una realidad gracias Buenas noches a todos en primer lugar quería dar las gracias a la delegación y a Vicente por también esta oportunidad mi discurso va a tratar sobre los valores para mí lo más importante de una persona son sus valores como la educación el respeto la lealtad la humildad sobre todo ser buena persona y tener buen corazón creo que nadie debería por ese límite sino luchar por lo que realmente queremos luchar por nuestros sueños y seguir creciendo como personas muchas gracias vivimos en una sociedad que cada vez está más avanzada la cual se echamos la vista atrás ha dado un giro de 180 grados pero hasta qué punto podemos llamar esto abajo porque debido a las nuevas tecnologías cada vez es mayor el nivel de deshumanización que suprimos niña en redes sociales llenas de complejos por el serotipos falsos críticas porque sí y porque no muestras de odio hacia el prohíbo por no tener los mismos ideales que uno sin pensar que hoy en día la belleza nos radica en cómo nos vemos por fuera sino nuestro espíritu en nuestra alma y nuestros valores con los que nos manejamos día a día muchas gracias Hola, buenas noches ante todo quería agradecer a toda mi familia a mis amigos a todo el mundo que ha apoyado que gracias a ellos estoy aquí yo quería hablar de un tema que desgraciadamente sucede mucho que es la sensibilidad de uno mismo nos creemos que alguien es perfecto y nos comparamos con los demás como si alguien fuera más que nadie todos tenemos nuestros costos y nuestros cómodos debemos dejar a un lado lo que puedan pensar de nosotros lo que puedan decir tenemos que tenernos más cariño propio más amor propio y querernos más como siempre se ha dicho en mi familia si no te valoras ni te quieres tú nadie lo va a hacer muchas gracias un fuerte aplauso para todas las candidatas llega uno de los momentos más cruciales de la noche ya tengo en mis manos el sobre con el top 5 de mi casuelva 2022 pero antes quiero tomarme un momento y dirigirme a ellas chicas habéis estado espectaculares yo también estuve ahí sé los nervios que se sienten la ilusión y el trabajo que lleváis detrás y pase lo que pase hoy todas habéis brillado así que enhorabuena de verdad empezamos con el top 5 de Miss Grand Huelva 2022 la primera candidata en pasar al top 5 es Miss Grand Sierra de Huelva la segunda candidata para en pasar al top 5 es Miss Grand Guadiana da un paso más hacia la corona Miss Grand Isla Cristina quedando puesto para completar el top 5 de Miss Grand Huelva 2022 y el siguiente puesto del top 5 es para Miss Grand Niebla solo nos queda un puesto para completar el grupo final enhorabuena a todas las candidatas la última chica en seguir rumbo a la corona es Miss Grand Moguel enhorabuena enhorabuena a todas las chicas clasificadas Eva que no como os he dicho antes hoy pero una vida llena de éxito enhorabuena chicas muchas gracias y ahora sí llegó la última prueba puntuable de Miss Grand Huelva 2022 formularé una gran pregunta final a cada una de ellas tendrán cada una 30 segundos para responder ahora es cuando se decidirá quién será Miss Grand Huelva 2022 comenzamos con Miss Grand Sierra de Huelva buenas noches Sierra de Huelva respóndenos por qué deberías ser tú hoy mi Gran Huelva 2022 pues debo ser yo hoy porque voy a ser una gran representante de mi ciudad y lleva Huelva como bandera en mi día a día continuamos con mi gran Guadiana Guadiana cuéntanos qué es para ti la belleza buenas noches de nuevo para ver la belleza es algo subjetivo todo el mundo tiene un rasgo único que les hace brillar y por eso cada cuerpo cada cara cada cosa de nosotros mismos nos hace únicos y nos hace bellos para mí eso es la belleza un fuerte abrazo para la belleza Miss Graham Isla Cristina buenas noches si tú fueses mi Gran Huelva 2022 qué mensaje te gustaría transmitir a los jóvenes a los jóvenes me gustaría transmitir que buscaten una finalidad en su objetivo para llegar hacia él y que siempre tenga en mente el fin y eso les ayude a conseguir todas sus metas y lo que quieran lograr un fuerte abrazo muy fuerte abrazo Miss Graham Mierda dinos una cualidad que te diferencie con respecto a tus compañeras para ser hoy mi Gran Huelva 2022 pues la cualidad que a mí me diferencia de las demás compañeras yo creo que soy una persona sincera humilde y que quiere ir a muchos de los jóvenes a su gente muchas gracias y finalizamos esta última prueba puntual con Miss Graham Moguer cuéntanos qué es para ti el éxito bueno pues para mí el éxito es una forma de cumplir un sueño al final todos vivimos teniendo alguna expectativa y yo creo que es eso cumplir un sueño cumplir una meta y siempre ser feliz y amar lo que hace gracias un buen abrazo para la invitación continuamos después de un descanso de tres minutos muchas gracias continuamos con el final look para despejar cualquier duda que pueda tener el jurado Miss Graham sierra de Huelva Miss Graham Miss Graham ¿Qué es lo que pasa? Mujerán Guayana Místia, Isla Cristina Mística, 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 Isla Cristina ¡Gracias! 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 Ahora sí, volvemos en 3 minutos para que nos ofrezca la nueva micro vuelta 2022. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Buenas noches, Rosalía. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por poder celebrar aquí un día tan bonito. Cuéntanos cómo están viviendo las gadas de Tramestando. Bueno, pues está pareciendo un espectáculo maravilloso, sí, y es una oportunidad para... Entiendo que para ellas que quieren dedicarse al mundo de la moda y quizás el primer salto es la primera parte que tienen que estar viviendo. Con lo cual, bueno, pues a nosotros también con el negocio de palmerino, con Isma, que ha participado y ha estado en una manera también de poder ofrecer la palma y que se vea la palma en otros puertos de la producción de vueltas, con lo cual es posible que estén aquí, de poder participar en el salto. Muchísimas gracias. Una plausa para ellas. La verdad que da mucho poder contar con profesionales políticos a esta altura y, bueno, estamos encantados de poder hacerlo aquí en un pueblo precioso. Así que nada, enhorabuena por tu trabajo y muchísimas gracias de nuevo por estar a la comunidad. Un aplauso. La gustaría invitar a subir también a Arturo de Villacasa. Un fuerte aplauso para él. Él fue quien cedió el local para la primera convivencia de las chicas de Migran Vuelva 2022. Y, bueno, también tenemos que darle las gracias por todo su apoyo y preguntarle un poco qué tal. ¿Cómo han visto a las niñas? ¿Cómo está viviendo usted este testamento? Muy buenas noches a todos. Ante todo, enhorabuena a todos, a todas. Estamos ante uno de los eventos, como yo lo dije, el día de la quedada con las chicas. Que nadie os quite vuestro sueño. Que nadie os diga que por mi insertamen de belleza, de moda, no podéis estar aquí disfrutando de vuestro sueño. Bueno, para mí como alcalde es un orgullo tener a mi chica de Villarraza aquí con ustedes. Y he vivido una noche fantástica en compañía de todos vosotros, de Rosalía, de Alejandro y de Manolo. Y de Vicente, el gran creador de todo esto, que es el corazón de este evento. Miss Grand Vuelva seguirá siendo uno de los grandes espectáculos de belleza y de moda de Vuelva. Y nosotros tenemos que estar aquí apoyando todo esto de evento por ellas, que son las que realmente se lo merecen. Buenas noches. Bueno, antes de conocer a nuestro clamante ganadora, vamos a presentar a la nueva directora que a partir de hoy cogerá la tienda de la delegación de Miss Grand Vuelva. Reto que deberá afrontar con mucha responsabilidad y trabajo. Un fuerte aplauso para la señorita Luján Montesor. ¡Felicidades! 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 Gracias. 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 Foto Calabanda, Noelia Franco, primera finalista de Mi Gran Vuelva, 2021. Felicidades. Continuamos con Miss Gran Fotogenia. Miss Gran Fotogenia es... Miss Gran... Islantilla. ¡Bravo! 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 ¡Qué bonita es! ¡Bravo! 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 Miss Gran Elegancia es... Miss Gran... ¡Miebla! ¡Bravo! ¡Bravo! Miss Graham, Isla Cristina. Felicidades. Continuamos con una banda muy especial. Esta es la banda de Miss Graham Top Model. La candidata que se la lleve optará a una beca para poder estudiar un curso de moderaje en Sevilla, en la Escuela de Sevilla de Nueva. Miss Graham Top Model es Miss Graham Model. Y finalizamos con ni más ni menos que la banda de Miss Graham con Paso de Acción. Como antes he explicado, la candidata que se lleve a esta banda optará a una beca para estudiar un curso de auxiliar de vuelo en Sevilla. Miss Graham con Paso de Acción es para... Miss Graham... ¡Capital! ¡Bravo! 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 Y ahora sí, felicidades a todas chicas y vamos a conocer por fin a la nueva treina de Huelva. Ya tengo en mis manos el resultado final. La cuarta finalista de Miss Grand Huelva 2022 es... Miss Grand Sierra de Huelva. La tercera finalista de Miss Grand Huelva 2022 es... Miss Grand Niebla. La segunda finalista de Miss Grand Huelva 2022 es... Miss Grand... Guadiana. Ahora sí, chicas, al templo de la canaria. ¡Guapa, tía! ¡Mía guapa! ¡Mía guapa! Chicas, un paso hacia adelante, por favor. Si por alguna razón Miss Grand Huelva 2022 no cumple con el contrato de la organización durante su año de treinado, su primera finalista ocupará su primera finalista ocupará su lugar. Ahora sí, Miss Grand Huelva 2022 es... Miss Grand Huelva 2022 es... Isla Cristina. Y por tanto, su primera finalista es Mismel Maudet. Mismel Maudet 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 Mismel Maudet